A pocos meses de la tragedia de Sol, todavía hay gente que viene a este lugar, a Los Menucos. A este lugar que está ubicado a 20 kilómetros aproximadamente de Los Menucos. Hace unos días tomó a estado público una denuncia donde se dice que pruebas fueron ocultadas, que habría un pozo donde en ese lugar habría pruebas que se ocultaron. Un equipo de Canal 10 vino a Los Menucos para recorrer el lugar, para poder hablar con los pobladores y ver cómo se vivió la tragedia ese día. ¿Era un día normal para nosotros en Los Menucos? Yo esa noche me había acostado a dormir, es lo que dije siempre, porque comí temprano acá en el campo ese tiempo y a veces, claro, no tenés televisión, la radio por ahí no tenés nada bueno para escuchar y te cansás, voy a dormir, llevé la radio a la pieza así. Y estaba ahí y me dice, ahí viene un auto. Y cuando me dice, viene un auto, me levanté enseguida, porque a veces pasa el auto. La pedirá algo, o no sabe para qué pasa. Y había sido el goicochea que venía de Pragón y yo, que vio la luz, según él, y la explosión que sintió todo. Entonces eso pasó y me dice, mirá, ¿qué sintieron ustedes? No, no sentí nada, porque la verdad que si yo estaba acostado no sentí nada. Y ella dijo, yo sentí una explosión. Y entonces ahí, dijo, sí, y salimos y dice, para mí era un avión. Y entonces ya lo fuimos a buscar, que no lo podíamos encontrar por la ubicación que él decía. Y era por esas horas, me decía, bueno. Esa noche, concretamente, ¿cómo hiciste para llegar al lugar? Siguiendo a gente que conoce el sector rural, llegamos al punto donde venía ya la policía y la gente de salud de precintar, de vallar. ¿Tiene fácil acceso a este lugar? No, para quienes no conocen, no es un lugar tan simple para llegar. De hecho, la policía y la gente de salud en ese momento me contaron que no había sobrevivientes. Y entonces, para ir acelerando la información, ya nos dirigimos a la localidad de Los Menucos y al hospital Néstor Perrone, de donde hicimos la base para poder trabajar junto en ese momento a los médicos, que eran quienes fueron los primeros en llegar al lugar. Ya nos estábamos por venir cuando vimos la luz del auto ese que venía de allá. Y eran los ñonques, que es donde cayó el avión, viste. ¿Veía fuego? ¿Veía luces? ¿Qué se veía? No se veía nada porque está detrás de una loma, está como un bajo, como encerrado. En el momento, cuando ardió todo, dice que se veía. Pero en ese momento, cuando anduvimos nosotros, no veíamos nada.